Dani Alves sigue en prisión preventiva luego de las denuncias que tiene por violación a una chica de 23 años en la noche previa al Año Nuevo. El brasileño sigue en el centro penitenciario Brian's 2, donde aparentemente tiene tratos preferenciales. Un testigo, visitante del Brian's 2, confirmó que Alves no sale solo al patio, aparentemente sale acompañado de cuatro guardias, mismos que están con Alves todo el tiempo, aparentemente para evitar que alguien pueda molestarlo. Yo creo que es porque es un caso importante, y es un futbolista, para que no haya problemas entre los presos. No sabría decir si se comunica con otros presos, pero de momento lo que sé es que se está apartando porque es un caso exclusivo, como es un deportista conocido, comentó el testigo. El informante no pudo confirmar si el trato preferencial con el jugador es dentro y fuera de su celda, pero afirmó que, por lo que ha escuchado dentro del Brian's 2, el trato especial con el brasileño es dentro y fuera de la celda, aunque aseguró que a los demás reclusos les da lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!